Hola amigos de la naturaleza, hoy en el minuto de las aves hablaremos de las rapaces que habitan en lugares urbanos o semi urbanos cercanos a tu hogar. La primera que quiero presentar es la pigua, especie que algunos confunden con un águila pero que está más emparentada con los halcones. Es común verla en áreas abiertas, librando de garrapatas al ganado o comiendo carroña al borde de carreteras. Es importante no confundir a la pigua con este caracara moñudo, también carroñero y depredador de insectos, anfibios y reptiles que se halla en el centro y norte de Colombia. Continuemos con el gavilán caminero, tal vez el ave rapaz más común y bien adaptada en el país. Te invito a observar bien el amarillo intenso de sus ojos pues es un distintivo importante para diferenciarlo del gavilán aliancho. Como verás presenta una coloración rojiza en el iris con la que podrás distinguir a este experto migratorio boreal. Otras rapaces que podrás observar en las cercanías de tu hogar son el hábil y veloz cernícalo americano. El bello halcón reidoro culebrero, también llamado por algunos el halcón panda. Y a esta exuberante águila pescadora a la que lamentablemente cada día le robamos más de su espacio acuático y con ello la oportunidad de apreciar estas maravillosas zambullidas. Espero hayan disfrutado las aves rapaces. Recuerden que cualquier inquietud que tengan nos pueden llamar o contactar en la Sociedad Antioqueña Onitología y allí estaremos dispuestos a servirles. Hasta pronto. ¡Gracias!